Regresa el servicio de transporte público al asentamiento Las Fincas. Se estará retomando durante el fin de semana, luego de ser suspendido a causa de las malas condiciones en que se encontraba el tramo carretero de ingreso a este sitio. Manuel López Payán, comisionado del transporte público en el sindicato de taxistas Adolfo López Mateos, afirmó, está siendo rehabilitado lo que da paso a estas unidades. Nos dimos una vuelta con la dirección de transporte municipal y vimos que la calle de la entrada a Fincas desde la barda por el aeropuerto hasta casi el 80% de la calle ya está pavimentada. Y es una buena noticia para nosotros, para la gente de Fincas, porque podemos ingresar con nuestras unidades a todo el área de Fincas, entrando por la Félix hasta la salida por MAPE. Hay 100, 200 metros malos al final de MAPE, pero consideramos que ya podemos entrar a partir de mañana, ya estaremos operando la ruta 13 con dos unidades entrando a Fincas, con las unidades 16 y la unidad 17. Por el momento estas vamos a ampliar, como quien dice, ya veníamos entrando, dejamos de entrar por la situación de la calle, pero ahora que está bien la calle, está en un 80% bien, pues volvemos a ingresar. Lo que sí estoy contemplando con la dirección de transporte, meter una unidad más en la ruta San Miguel. Posiblemente suceda durante la semana, ya que el lunes empiezan ya las clases ya regulares. Si fuera necesario, se ampliarán en algunos puntos de la localidad, ante el retorno a clases presenciales al 100%, destacó López Payán. Yo creo que la misma población nos los va a ir solicitando, yo creo que vamos a ir activándonos poco a poco hasta llegar ya a un 100%, pero por lo pronto vamos a entrar así y conforme la gente vaya solicitando el servicio, vamos a ir ingresando las rutas donde se solicite. Hoy estamos cubriendo fincas, a lo mejor entre otra semana ya ingresemos con una unidad más a San Miguel y ahí vamos a ir cubriendo donde la necesidad no lo requiera.